Durante estos 15 años, METICS ha acompañado las propuestas de innovación en espacios físicos a través de proyectos de docencia. Queremos presentarles estas experiencias. Los espacios de este edificio son un poquito poligonales, lo que tal vez se podría prestar para hacer algo más diferente, no el tradicional pizarra y pupitre nada más. Y sí creemos fielmente en que el ambiente incentiva la forma en que uno ve las cosas, porque un lugar diferente hace pensar diferente, lo hace uno sentir diferente. Entonces, si lo podemos incorporar al ambiente de aprendizaje, entonces habrá mejor aprendizaje. En el recinto se ha hecho un gran esfuerzo, no solamente en la parte de infraestructura de aulas, sino también en el espacio físico. Creemos que realmente, pues si el recinto tiene un espacio agradable, es un espacio saludable, que se respira verde, pues en realidad el estudiante va a sentirse a gusto y va a incidir en que esa experiencia realmente sea más placentera y se apropie de este espacio. La universidad cuenta con espacios físicos para la creación de recursos como las pizarras de luz, que permiten unir lo virtual con lo digital. Precisamente en la combinación de los espacios físicos y virtuales, la profesora Judith Jiménez tiene varios años de experiencia en la carrera de educación física. Antes de la pandemia yo tenía una parte de virtualidad con las comprobaciones de lectura, la entrega de reportes para calificar, realmente el uso de la entrega de trabajos, poder evaluar con el PDF ahí abierto, hacer comentarios, meter rúbricas, todo eso lo voy a dejar. Y la parte práctica la retomaría, lo que es la vivencia del uso de tecnología, aplicaciones de celular para evaluar movimientos, el uso de pistola radar para explicar la velocidad del lanzamiento, precisión. Invertiría más tiempo en los laboratorios a nivel presencial y menos tiempo en la parte teórica, pero le dejaría más responsabilidad al estudiante para que lea y nada más aclarar dudas en clase. Para el 2022, METIC se enfocará en la innovación del aprendizaje híbrido, capacitando a la población docente en la combinación de espacios físicos y virtuales.